Fallece menor turista en la zona de El Yunque. Un menor de 14 años falleció alrededor de las 4.35 pm de ayer en la vereda La Coca de la carretera PR-191 Reserva Forestal El Yunque en Río Grande, informó la policía. El joven, identificado como Nael Hugo Vila, quien residía en el estado de Luisiana, no presentaba signos de violencia visibles. De acuerdo al informe policial, una llamada al distrito de Río Grande alertó sobre un menor con problemas de salud. Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lo transportaron al hospital Lima San Pablo, donde el doctor Alexander Figueroa certificó la ausencia de signos vitales. El Instituto de Ciencias Forenses determinará la causa de muerte del menor. El agente, librado de Jesús, adscrito al distrito de Río Grande, junto a la fiscal, Lenabel Alvarado de Gracia, se hicieron cargo de la investigación. Buscan a dos personas en kayak en la costa de Yabucoa. Las autoridades locales y federales buscan a dos personas en kayak en aguas cercanas a Yabucoa, que fueron vistos por última vez la tarde de ayer, miércoles. Según informó la policía, las dos personas fueron avistadas por un pescador de la zona. Estaban a bordo de dos kayak y luchando contra el fuerte oleaje. El pescador perdió contacto visual con las dos personas al caer la noche. Debido a esto, fue activada una búsqueda que está en desarrollo en el área. Personal de la Guardia Costera realiza un patrullaje aéreo entre la zona de los sectores El Negro y El Cocal, en Yabucoa. Agentes de Fura, de la policía, también participan de la búsqueda. En su informe diario, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan advirtió que operadores de enmarcaciones pequeñas deben continuar ejerciendo precaución a través de la mayoría de las aguas locales y los pasajes. A prisión por intentar atropellar a policías Un hombre que supuestamente robó a mano armada un vehículo y pretendió atropellar a los agentes que intervinieron con él, fue ingresado en prisión por no pagar la fianza impuesta. Según el reporte de la policía, el 21 de febrero, Yaidel Eduardo Serrano Cava, de 22 años y residente de Arecibo, supuestamente manejaba un vehículo, el cual figuraba hurtado mediante carjaquín. Cuando los agentes le ordenaron detenerse, el sujeto presuntamente les lanzó el auto a los policías. Los agentes, como respuesta le realizaron varios disparos. Uno de los policías fue impactado por el retrovisor de la camioneta en el área del brazo y hombro. Al sujeto le erradicaron cargos por ley de armas, tentativa de asesinato y posesión de vehículo hurtado. El juez, Rafael Hugo Morales, encontró causa ante todos los delitos y le impuso una fianza global de 225 mil dólares, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón. Detienen a policía por disparar contra pareja de su ex en Las Piedras. Un policía fue detenido esta madrugada en Las Piedras, luego de discutir y dispararle con su arma de reglamento a la actual pareja de su ex. Según la información preliminar, los hechos ocurrieron en una residencia en el casco urbano del pueblo. Los oficiales de prensa de la uniformada no han querido identificar a las partes. Lo que ha compartido la policía es que un oficial llegó hasta la casa de su expareja y sostuvo una discusión con el actual compañero sentimental de esta. El mismo agente fue quien hizo la querella de los hechos y alegó que disparó luego de una agresión por parte del hombre. La información preliminar es que el hombre tiene una herida de bala. Este fue transportado en condición estable a centro médico. Mientras continúa la pesquisa, el policía fue citado para entrevista a la comandancia de un macau.